¡Vamos! ¡Muélete, muélete! Siguiente pelea, área número 2. Peto Azul, Patricia Mariscal de México. Peto Rondo, Laura Hernández de Argentina. ¡Area número 2! ¡Pero, Pablo! ¡Vamos! ¡Y son los diez! ¡Area número 2! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Deja! ¡Viva! ¡Felicidades! 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 ¡Muévete! Siguiente pelea, área número 3, Beto Azul, Verónica Becerra de México, Beto Rojo, Isabel Brometa de Cuba Siguiente pelea, área número 2, Patricia Mariscal de México, Beto Azul, Laura Hernández de Argentina, Beto Rojo Siguiente pelea, área número 1, Vladimir Taneola de Guatemala ¡Belão Llebrando! – Pap numerOs! uncertain do que ele exigirá uma grande candidatura, Beto Agenova, Beto Agenova – Beto Aленas de Brasil, Beto Agenova, Beto Achenova – Beto Achenova ¡España! ¡Amén! ¡Amén! ¡México! 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 ¡Belito! ¡Belito! ¡Belito!